Con un gruñido cada mañana, despertados de la somata, respondía ella con tristeza de su falta de delicadeza, con una taza de café. Y se quedaba sola y vacía, esperando al hombre que conocía, del que le hablaban sus hermanas, con la sonrisa de una enamorada, y la inocente de los dieciséis. Y se creía usted un caballero, y se creía usted el rey del mundo, pero cómo puede haber alguien tan ciego, para dejar pasar un amor así. Y enviéndome si no le pido a usted perdón, pues le aseguro que no era mi intención, encontrar el amor aquel atardecer, cuando me acerqué extrañado a una mujer, que no dejaba de llorar. Y se creía usted un caballero, y se creía usted el rey del mundo, pero cómo puede haber alguien tan ciego, para dejar pasar un amor así. Y aconsejo yo por mi experiencia que vaya usted tomando buena cuenta pues va a tener que hallar nuevas recetas antes de poder hacer las maletas y volver a terminar. Y se creía usted un caballero y se creía usted el rey del mundo pero cómo puedo ver a quien tan fiego para dejar pasar un amor así. Y se creía usted un caballero 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 y se creía usted un caballero